Tenemos la fortuna de que Clara Brugada nos hiciera las utopías, porque no en cualquier delegación está así de bonito. Y que los espacios se aprovecharon, pues yo digo que muy bien. Es un espacio que los niños pueden aprovechar mucho, tanto uno como grande como los niños, y los espacios que ofrecen está súper bien. Antes no había pensado en eso, pero yo creo que está muy bien para esta edad que llevo, aprender más de lo que todavía Dios nos da, para seguir viendo y aprendiendo. Y estoy muy contento a esta edad que llevo, ver cosas para distraerme más, vivir más. Ayudan mucho a las familias en cuestión de la economía, para, ahora sí que, en todos los sentidos, ¿no? y se llevan su comida, pasan a lavar, sus hijos se entretienen en unos juegos que hay didácticos. Y pues que está bien, ahora sí que el concepto que hicieron o que nos dieron para las utopías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.